Aparte de intentar refrescarnos, pues estamos de fiesta y estamos de lo más castizo. Vamos, que nos echamos a la calle a disfrutar del ambiente de lo que es San Cayetano. Y ahí está Eris, está rodeado de mujeres. No sé si has cogido tú el sitio a propósito, si se te han colocado a remolinadas, no lo sé. Inma, no está hecho a propósito, pero es que yo quiero que veas, porque estamos en las fiestas de San Cayetano. ¿Cuántos chulapos y chulapas ves? A ver, pues igual que yo, ninguno. Pero es que hace escasos segundos han aparecido por aquí Gonzalo y Toñi, que son los primeros. Hola. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué son los primeros? No hay nadie. Somos los primeros porque es un poquito pronto aún, para empezar a bailar hace mucho calor. Así que hemos quedado, vamos a tomar algo y luego bailaremos ya hasta la 1 o las 2 de la mañana. Claro, porque vosotros... Dime, Inma. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Bilbao. ¿Eres de Bilbao? O sea que sabes bailar el chotis que te mueres. Venga con la señora. Yo bailo el chotis, vamos, que da lujo. Marca ti un chotis con la señora. ¿Con la señora? Hombre, que te enseñe un poquito. Claro. Yo me bailo con la señora el chotis, pero ¿qué tengo que hacer? Yo me quedo quieto. Tú quedate quietecito, quietecito, junta bien los pies. Junto bien los pies. Y ella te lleva. Y ella me lleva. Y tú gira despacito. Y yo giro. ¿Cómo giro, cómo giro? No, no, tú, yo te llevo. Los pies bien pegaditos. Ahí, muy bien, Eris. No sé si esto se me está dando. Muy bien. No sé si se me está dando muy bien, Inma. Eres del mismo centro de Bilbao. Me está diciendo que con deportivas es muy complicado. A mí se me da mejor, Inma, un aurrescu que yo. Esto te lo puedo hacer mejor. Pero nada más. Y todo este ambiente, eso sí, ellos seguro que bailan mejor el chotis que yo. Porque vamos, esto lo vamos a dejar para otro año. Luego volvemos con Mari y Pepa, ¿vale? Hasta luego, Eris. Vete ensayando. Y...